5 de la mañana, toma número 20 Buenos días, tardes y noches gente, primer video del canal con mejor audio, mejor video, especialmente para ustedes Así que, vamos con esa intro Bien gente, el día de hoy nos tocará desarrollar el curso de literatura y sus conceptos básicos, tales como los géneros literarios y las figuras literarias Entonces, ¿qué son los géneros literarios? Bien, estas son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de las obras, agrupándolas según sus características más comunes Los primeros tratadistas en hacer estos tipos de organizaciones fueron Aristóteles y Horacio Quienes tradicionalmente las dividieron en género épico, lírico y dramático El género épico es este género que se caracteriza por ser esencialmente narrativo, dando descripciones de lugares y objetos El género épico es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, en un determinado espacio y tiempo Algunos ejemplos de obras que pertenezcan a este género serían La peste, de Albert Camus, El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, o La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, Arriba Perú O como veremos en el siguiente video, parte de la literatura clásica, La iliada y la odisea de Homero Ahora bien, el género lírico, por otra parte, nos otorga una expresión del mundo interno y de las emociones del autor Es un género literario en la que el autor nos transmite sus emociones, sus sentimientos, sus estados de ánimo Respecto a una persona u objeto de su inspiración Recuerda que la expresión habitual del género lírico es el poema Aunque en otros casos también veremos que podemos expresarlo tanto en verso como en prosa Ejemplo de ello tendremos obras como Canto general, de Pablo Neruda Las flores del mal, de Jacques Le Boutlet Arrasabía francés, el chabón Y poemas humanos, de César Vallejo Para terminar, el género dramático representa acciones a través del diálogo y el movimiento de los personajes Ahora, recuerda que este género está hecho para ser representado y abarca todo lo relacionado al teatro El fin de una obra de género dramático, si bien puede ser leída Es ser representada frente a unos espectadores Y bueno, algunas de las obras donde podremos disfrutar en este género son Por ejemplo, Prometeo Encadenado, de Esquilo Fuente Ovejuna, de Lope de Vega O El Sergento Canuto, de Manuel Asensi Segura Pero si solo nos pusiéramos a escribir palabras o hablar porque sí No estaríamos haciendo literatura O al menos no en todo su potencial No Los autores utilizan unos recursos de estilo para poder intensificar el lenguaje Y encontrar ese efecto figurado Ese no sé qué que le va a dar esa calidad de literatura Estos recursos son conocidos como figuras literarias Son formas no convencionales de utilizar las palabras De manera que, aunque se emplean con sus excepciones habituales Se van a acompañar con algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas Que las alejan de ese uso habitual Por lo que terminan resultando altamente expresivas Perfecto para la literatura Podremos encontrar algunas como la metáfora, la anáfora, el epíteto, el hipérbatón, la hipérbole o el símil Así que detallemos cada una de estas La metáfora consiste en cambiar el sentido de una palabra por otra a la cual se alude Y veremos casos donde un objeto es otro objeto totalmente diferente o está en lugar de esto Por ejemplo, tomemos la oración El invierno de mi vida Para este caso, la palabra invierno alude a vejez Esto quiere decir que la palabra invierno está en lugar de vejez O refiere a ello Y si tomamos otra oración Por ejemplo, una de Jorge Manrique Que dice lo siguiente Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar que es el morir Entonces nos vamos a dar cuenta que en este caso Los ríos son la vida y el mar es la muerte Profundo La anáfora es la figura literaria que consiste en repetir una palabra o frase al principio de cada verso O al inicio de cada oración en la prosa Tal es el caso de, por ejemplo Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Estos son versos de Miguel Hernández O Recuerdo sus manos afiladas de trenzador Recuerdo cerca de esas manos un mate Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla De Jorge Luis Borges Y sí, así de simple es la anáfora Entonces continuemos con el epíteto El fin de esta figura es más que nada caracterizar o enfatizar una cualidad implícita Los epítetos expresan cualidades que todo el mundo puede percibir Limitándose a describir al referente o definirlo Por ejemplo, veamos casos como No es que Blancanieve se haya mudado al callao Es solo que estoy dando una característica que ya tiene de por sí la nieve Ser blanca O el encendido fuego Verdes prados Entre otros Podemos encontrar un montón de ejemplos de esto Debido a que, bueno, es eso Dar características sobreentendidas de algo Entonces, pasemos a la siguiente figura literaria El hiperbatón En el que encontraremos una alteración del orden sintáctico convencional de la oración Aquí te voy a hacer recordar tu colegio ¿Recuerdas que en el cole viste que la oración tiene sujeto y predicado? Bueno, te digo que dentro del predicado hay unas partecitas Que para este caso tomaremos una en especial llamada circunstancial Que es la que menciona las circunstancias en las que se dan los hechos de la oración El orden normal de la oración es el sujeto, predicado Y dentro de ese predicado mandar al final al circunstancial Es lo normal Pero imagínate que en esta oración Era la estación más florida del año Cambiamos en circunstancial de posición Tendríamos algo como esto Era del año la estación más florida Y sí, suena raro Pero le añade algo más de sabrosura a los versos Aparentemente a las chicas de esta época Les gustaba cómo hablaba el maestro Yoda O que les dedique un poema Algo como volverán las oscuras golondrinas en su balcón tus nidos a colgar En tu balcón sus nidos a colgar Era todo un pillín ese Becker, ¿no lo creen? Bueno, continuando con las figuras literarias El hipérbole Este es un recurso estilístico literario Que consiste en exagerar las cualidades Las cantidades, características, costumbres o procedimientos de las personas Aquí lo que caracteriza más a esta figura literaria es la exageración Por ejemplo, si ponemos una de las oraciones de Miguel Hernández No hay extensión más grande que mi herida Pero señor Miguel Hernández Rusia tiene una extensión de 17.1 millones de kilómetros No hay, ¿no entiendes? Y por último, el símil Que es una relación de comparación o semejanza entre dos términos Su carácter es un poco más simple que el de la metáfora Y por eso nos va a aparecer con mucha más frecuencia Que vamos a ver que está tanto en las epopeyas clásicas Como en la poesía popular Algo como, por ejemplo, cuando le preguntaron a García Lorca Hey, ¿y cómo te va con tu cruz? Sus muslos se me escapan como peces sorprendidos Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy Quiero aprovechar para mandar un saludo al grupo de estudio Élite Y todos sus integrantes Si sientes que has aprendido algo No olvides dejar un buen like Y compartir este video con tus amigos Para que así todos juntos podamos aprender cada día un poquito más Ya sabes que puedes seguirme en las redes sociales Facebook, aquí abajo te dejaré el link para la página de Facebook Si tienes alguna duda puedes comentarlo ahí Y coméntame ¿Qué otras figuras literarias conocías? Y si es que quieres Pon abajo algunos ejemplos Para que así todos podamos aprender un poco más Y bueno, eso es todo Hasta otro día gente Pero espera, espera 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 ¿Digo buenas noches o qué? No, no, de frente Sigue hablando ¿Qué te parece a Canadá? Muy bien No, pero ya sé que es muy bien Bueno, pero cuéntanos ¿Qué es lo que has vivido? ¿Qué es lo que has pasado? Cuéntanos Bueno, bueno Sigue, ya ¿Qué? Bueno ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Te parece bonito? Sí, pero Lo que pasa es que me encanta Canadá Hace frío Hace frío Pero voy a tener un perrito cuando te voy a buscar Ahorita no tengo dos casas Estuvimos a un hotel Y me encantan las ciudades Me encanta que los tiran para asuda Me van a sentir a mí solo en verdad Y acá me encanta Me encanta todo Porque lo que a mí me gusta Es que hablan en inglés Porque nosotros Hablamos español Pues Otros hablan en inglés Como Celo Penchu De coida De coida Y acá me encanta Y acá me encanta